Muy buenas a todos, tal vez una vez más en el canal, soy Metodio y os traigo un nuevo vídeo Esta vez es un vídeo jugando una Pro Team Scream Digo Pro porque es un equipo de los que vamos a enfrentarnos en la Cold War League Es uno de los mejores equipos de Europa, por no decir el mejor Actualmente todos los equipos le temen Estoy hablando del equipo de Extel, mucha gente no conocerá ese equipo Pero la verdad es que son 4 jugadores increíbles Es una partida de entrenando de ayer, día 10, si no recuerdo mal Y la verdad es que salió un mapa bastante guapo, bastante divertido Con muchas kills, sobre todo con mucho que aprender, ¿no? Para la gente que os gusta el competitivo Fijaros en los callouts, en mis movimientos como desempeño La función mía que es de ANCHOR, de AR ANCHOR Para los que preguntáis que es AR ANCHOR, es el que se encarga más de cambiar el respawn Para tener el respawn bueno en todos los hardpoints, el primero en rotar, etc, etc Como digo, es un gameplay muy bueno, con muchas bajas por mi parte También muy buena comunicación y la verdad es que sale un mapa perfecto Hoy es lunes, mañana empezamos ya la World League Muchos de vosotros preguntáis que ha pasado con Journey, que ha pasado con Oney Simplemente lo que ha pasado es que hemos hecho como dos equipos, ¿vale? Un equipo es para los menos 18 Y otro equipo es para los más 18 Los más 18 hicimos, y bueno, hicieron cambios Entramos yo y Legend por Peluca y Jais en Jais en Jais más 18 Y en el equipo pequeño de los menos 18 Está Luki, Pablo, Oney y Jurni Nosotros nos encargaremos de jugar también alguna liga española Todavía no sabemos si el WP o socialnat Y aparte jugaremos la Cold War League Como digo, la mejor liga de Europa Con los mejores equipos de Europa en sí Mañana empezamos, mañana jugamos a las 4 contra Infuse Top 2 de Europa Así que va a estar bastante entretenido Dejar el link por abajo para que, bueno, podáis seguir el streaming mañana Y poco más, lo dicho Espero que os guste el vídeo Me ayudáis muchísimo con los likes El vídeo de ayer, uno contra uno Creo que ya llevamos como 2000 likes Sé que es algo nuevo, que no es competitivo Que a lo mejor os gusta más por el tema de De salseo, ¿no? De Europa 1 Disculpad que estoy un poco enfermo El caso Si llegamos a 1000 likes La verdad es que también me motivará muchísimo Para seguir haciendo vídeos Como veis estoy subiendo vídeos diarios Me estoy currando un poco más con miniaturas Con, yo que sé Con mejor calidad en los micros Mejor calidad en el gameplay Con agradable nuevo Y bueno, poco más Espero que os guste el vídeo Votad like y favoritos Se agradece muchísimo Y os dejo con el gameplay Adiós Que no es un gatito Cuida de la derecha ¿Cómo? No, yo no Voy a intentar meltear Voy a intentar meltearlos con la pipa En la primera hora Nos han salido a todos Felicidades Tengo que ir con el marco Ya, ya, ya El enemigo Otro lado Una derecha, una derecha Pasillo, un tiro a Brian Brian A uno Derecha a uno, muerto Te ayudo, te ayudo ¡Mátalo, mátalo! Estoy llegando, estoy llegando El te tocadísimo Oh, oscuro, oscuro y pasillo Los tres Están todos tocados Están todos tocados Todos tocados dentro Detrás del mostrador Puede que me ha escuchado Puede que me ha escuchado Ahí Un punto caliente controlado Oscuro, oscuro, oscuro Un punto caliente controlado Un tiro, un tiro oscuro Está en la esquina La esquina tuya a tu derecha Tres pasillos, tres pasillos Las segundas, eh Las segundas Pasillo, pasillo, pasillo Ya van para el siguiente, siguiente, siguiente Voy por flores, voy por flores Voy por flores Pasillo, pasillo, uno Un tiro oscuro, un tiro oscuro Ahí ha nacido bien, ha nacido detrás Pasillo, one shot, pasillo, one shot Bueno He nacido bien Derecha, derecha, derecha Metemos a presión Como las ollas Ah, uno de mirando wallrun Madre mía Calma, calma Aguantad de atrás Que voy Un punto caliente ¡One shot, one shot, one shot! ¡One shot, one shot! ¡No arriba, no arriba! ¡Arriba, arriba del alcohol! ¡Muerto, muerto, muerto! Solo falta uno No puedo wallrun Un tiro, Brian Un tiro en la esquina de derecha cocina Un tiro dentro, uno abajo de la escalera Son dos dentro, son dos dentro Son dos dentro Calma, calma que está ahí, calma que está ahí Un tiro Z, un tiro Z arriba en la escalera, en la escalera Z Oh, ayúdame, ayúdame No No va a entrar, ¿eh? No ¿Qué quieren haciendo atrás? Uy, todo, tío Otro más, puerta principal, puerta principal Ah, es que me habéis dejado ropa F*** Da igual, siguiente Otro segundo Siguiente, siguiente Una parada, es que hay un control Espera, otra gente Una parada, es que hay un control Una parada, alguna que marca En este post ahora mismo ¡Folta en siete! ¿Porta en siete! ¡Folta en siete! ¡Folta en siete! Es normal ¡No! ¡Me cagó! Vamos a jugar contra Morientes Não, no pasa nada 免es contra Cristiano y Messi ¡No hay más, no hay más! ¡Va a ti, no hay más! Tira el PMS, eh que pide el Trevelu Seguía apuntando a la L L1, L1 Hay uno en medio, hay uno en medio, me ha visto venir, eh De dentro muerto El punto caliente es nuestro Punto caliente disputado Mata al Cerverus Me pongo PEM Es que no he muerto todavía, eh, no puedo sacar las PEMs No son dentro, no son dentro Bueno, me ha pusheado PEM Ya ha sido mal, ya ha sido mal, ya ha sido mal ¿Podéis romperlo? Estoy llegando, estoy llegando Me ha ido un tiro atrás, me ha ido un tiro atrás En la L Tengo relámpago Tiro relámpago, tiro relámpago Tiro relámpago Tiro relámpago Tiro en el mostrador de abajo del salto Cuarto Si, 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 te hemos escuchado La rodación está, eh Está buenísima rodación No tengo que mirar el metro, es el medio Tiro con la pipa Aniquilador Punto caliente identificación Cuidado Flores Cuidado Flores Los dos arriba, los dos arriba Creo que va uno agua Uno agua, agua con el aniquilador Te está apuntando Ataque relámpago hostil activo Se ha apuntado Se ha apuntado un ataque relámpago Se ha apuntado arriba, se ha apuntado arriba Voy para agua Arriba, arriba, arriba Nolson mid, Nolson mid Nolson entra por medio, un tiro Punto caliente perdido Han tirado humo en medio Blind medio, blind medio Para Conector Conector para dentro Es por medio Conector Cuántas Leyen que voy Cuántas Leyen que voy Cuánto, uno dentro ¿Te quedas tú Leyen dentro? ¿Puedo salir? Van a venir oscuro, van a venir oscuro Van a venir oscuro, van a venir oscuro Anda tío Pasillo, pasillo, pasillo un tiro Oscuro y pasillo Pasillo muerto Vuelta oscura, ha vuelto oscura, hacerme caso Medio, medio dos, medio dos Y pasillo otro Toca uno en medio Tengo un aniquilador A por lona azul uno, cien por cien Si, ya tengo un trophy Zed un tiro, el lona azul Va otro, va otro dentro Muerto lona azul Esperando aquí eh Dentro muerto, buenas Son dos dentro, otro más Zed un tiro en oscuro Zed un tiro en oscuro en el siguiente, detrás de la barra Está detrás de la barra el Zed, mirando oscuro Estoy disputando Intenta matar, muerto uno Un tiro, un tiro, un tiro No, van a ir saltando, van a ir saltando Siguiente 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 Vale, vale, el Guadaña me mata Muerto Buena Eso no es el siguiente eh Me refiero de... Cala out, buen cala out Calma, calma Tengo, tengo, vente para adentro Por izquierdo al todo, por izquierdo al todo Punto caliente perdido Warran uno Arriba nado Está atrás, está atrás un tiro Muerto Voy pa arriba Viene, 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 viene Viene pa arriba, viene, para arriba Va son dos... dos, dos, dos Dos arriba Dos arriba, así me he comido una piña Otro cidentico abajo, pasillo Una piña esa Venga, UF Vale, otro mas, otro mas dentro Una, es una cosa Una riker, una riker sin miedo Una arriba, una arriba, Legend Vale, me voy a pegar el agua, va a tirar pillazo Ah, chita, uno mirando también Vete por la derecha ahora No vaya por el medio Tengo cinético, tengo cinético Voy a poder guardar, Legend, quedate tú los puntos, porfa Vale, vale, vale Voy a empezarlo ya, eh, Duvalran Vale Me ha puchado uno de adelante Vale Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Vale, vale, vale Un rojo, cuidado, eh Un L, un L Un L, un tiro, un tiro, un tiro Muerto, muerto, muerto Cuidado, cuidado Venga, haz comal, haz comal Buena, Octane, Octane Tira a la derecha, eh Va por la derecha No, no, no viene No viene, no viene, no viene, eh Lo han matado No lo han matado, lo han matado Hay gente por atrás de frigo Muerto derecha, muerto derecha Muerto derecha, muerto derecha Muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, no puede, siguiente Ya, 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 siguiente Fuera, fuera Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Sabes que hay gente, sabes que hay gente Ser inteligente, ser inteligente Voy al mid, voy al mid Arriba, 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 arriba Uno a medio, uno por medio, uno por medio Muerto Uno a medio, Nolson, con VBP Nolson por medio, Nolson por medio Agua, 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 Zed, agua, Zed Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Vale, está arriba en ventanas, está arriba en ventanas ahora Abajo Zed, abajo Zed, tocao, tocao Zed Van por Flores ahora, van por Flores Ah, buena, buena, buena Flores, 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 Flores Sí, 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 sí Flores, Flores, tiene razón Flores me mata Está yendo para arriba, está yendo para arriba, eh Tengo otro más en frente, otro más en frente Voy al frente, voy para medio, voy para medio Tengo segundos Otro más, agua, con la aliquilador Ah, vale Un siguiente, dos, no, no Son dos, uno un tiro Uno en el siguiente principal Uno a mi Un principal, principal muerto Hay unos bait en las lonas azules Están las esquinas, están las esquinas Lonas azules Lonas, lonas, lonas Lonas, lonas Lonas, lonas Los en oscuros céu en oscuro desde aquí Pucha nadie Muerto el octane Dale, dale, dale Muerto, más, un tiro a Doni Salgo oscuro, salgo pa' oscuro, salgo pa' oscuro yo Tengo rachas Duna, por detrás, no Por puerta, por puerta, por puerta Me matan, puerta, puerta Tengo lo oscuro de izquierda Muerto Muerto, puerta, puerta Otro más, pasillo, dos, pasillo, dos Pasillo, dos, pasillo, dos Voy para el siguiente, voy para el siguiente Voy a tirar rachas, estáis cerca porque los voy a sacar atrás Están atrás dos, están atrás tres Tres atrás Yo también lo he tirado Me maté, me maté, me maté, está muy chocado, deberíais matarle Muerto Lo hace el guardante por abajo Un tiro abajo de casa Un segundo Un trade, un trade Patio, 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 un tiro Hay una atrás, tienen el respawn bueno todavía Hay una abajo mostrador Un tiro, quicker Me cae, me cae Un tiro, un tiro, un tiro detrás de la columna Ah, vamos a hacer esto Ah, esto es el otro No creo que se irá para en este farpoint No, no, no Ah, guardatelo para el siguiente Para pushar, esta gente es muy bien pushar Voy a guardar, go Guardar uno, guardar uno mirando Cuarto Para dentro, para dentro No, he matado uno, me ha matado uno y otro tocado Fui, quiero un tiro, un tiro No, fuera, 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 no vayan, no vayan, no vayan Siguiente, siguiente Dale, cortadlo, te Cortadlo Un tiro el de abajo de la anterior Tengo Headstomp yo también, nazco mal Nazco mal Arriba el halcón, arriba el halcón mío, arriba el halcón mío Otro más, otro más, en cúpula, un tiro, cúpula, un tiro, es Brain Siguiente, ataca, lo por ahí ¡Farita, ataca, lo por ahí! ¡Farita, ataca, 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 ataca! ¡Farita, ataca! ¡Farita, ataca, ataca, ataca! ¡Farita, ataca, ataca, ataca! Se nota el training con la curva, ¿no, Ice? Se nota que hemos... ¡Farita, bro! Como rota perfecto Se me da fatal, tío Y digo, va, voy a jugar 24-7 de la FUB con ella Y ahora se me dará fatal la UMP, ya veréis ¡Good game, good game, good game! No lo explique Aplin ahora, ¿vale? ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Le cerró toda la rotación todo el rato! ¡Eres un pecado más tilteado que yo ayer cuando me iba a... No podía guardar ni a los acuerdos ¡Nada, que va! Estaba tranquilo, pero que me va bastante mal la de esto O sea, no me caen con la UMP O sea, yo ya tengo que ir peor a la siguiente, que je...